Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Muy buenos días queridos amigos, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Gaby Contigo. Estamos grabando desde aquí, desde Cafe House, que ellos nos hacen el favor de prestarnos aquí sus instalaciones para estar grabando para todos ustedes. Y también pues para que si tú quieres venir para acá los días que estemos haciendo grabaciones, te vengas para acá con nosotros. Ahí publiquen el Face que íbamos a estar el día de hoy grabando. Y pues que puedas conocer también a los especialistas que aquí comparten estos temas tan interesantes con todos nosotros. Que también yo aprendo mucho y sobre todo del tema del día de hoy. Estoy impactada de platicar con mi invitada y amiga. Ella es Mayra Guzmán, ella es terapeuta menstrual. Y ahorita antes de entrar al aire estamos platicando del tema que vamos a tener el día de hoy. Violencia obstétrica. Y de repente yo no entendía qué era esto de la violencia obstétrica. Y cuando ella me empezó a platicar me doy cuenta que yo también he sido víctima de violencia obstétrica y no lo sabía. A lo mejor tú ni siquiera lo sabes y también te ha pasado algo así. Y crees que es natural que las mujeres seamos tratadas de esta manera cuando estamos a punto de tener nuestro bebé. O cuando vamos a tener bebés. O cuando nos están atendiendo en el hospital. O tu médico o la gente que te rodea también. Y que te habla de cosas que te hacen daño o que tiene actos hacia ti que te hacen daño relacionados con el embarazo. Ahorita Mayra nos va a decir mejor. Es un tema que me encanta porque va totalmente a favor de nosotras las mujeres. Y que a veces ni nosotras nos valoramos tanto. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día Gaby, muy bien, gracias. Aquí yo encantada de poder compartir un poquito de los saberes y de la información que traigo para todos ustedes. No, pues nosotros más. Yo aquí a grandes rasgos dije lo que tú me explicaste del tema. Pero creo que va a estar impactante. Yo creo que muchas mujeres hemos sido víctimas de violencia obstétrica. Hace ratito que me platicabas me doy cuenta que alguna vez llegué a ir a alguna institución. Cuando iba a tener yo a mi bebé. Y con molestias. Ya, pues por el... Porque ya iban a ser, ¿no? Y eran a lo mejor falsas alarmas y de repente las expresiones eran... Ah, sí, ¿verdad? Pero re bien que querías. Re bien que te acostaste, ¿verdad? Pero ahora sí, ahí vienes llorando. Y fíjate lo más curioso, que eran mujeres. Claro. Sí, por lo general. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si también la mayoría de las mujeres que te atienden en algún lugar tienen hijos o los van a llegar a tener. Sí, claro. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues como abordando los conceptos, pues ahorita que vamos a hablar de violencia obstétrica, ¿qué es la violencia obstétrica? Se entiende como violencia obstétrica el abuso tanto físico, emocional, psicológico o verbal, que pueden sufrir algunas mujeres durante su embarazo, durante el parto y después del parto. Como bien lo dices, es uno de los abusos más comunes, el verbal o el psicológico, o el que tú dices, ¿no? Bueno, tengo falsas contracciones o tengo mucho dolor, pero estoy diciéndole a las personas de la institución de salud que me están atendiendo que los tengo y como tú lo dices, ¿no? Pero bien que no dijiste nada y bien que te gustó. Eso es un tipo de violencia, o sea, es verbal y psicológica y es, creo yo, el más común. Y las mujeres lo damos por natural, bueno, pues es que así son ellas, así nos hablan, así nos dicen, hasta el propio médico, ¿no? O sea, no te quejes, esto es normal. En el simple hecho también cuando te toman el ultrasonido, ¿no? O sea, es un vientre adolorido, agrandecido y hay obviamente ginecólogos que son muy generosos, muy amables. Sí, son muy buenos, el mío es muy bueno. Y te tratan con mucho respeto, ¿no? Hacia tu cuerpo, hacia tu bebé y otros médicos que no digas nada, cállate, tú te lo buscaste. Entonces hay como visibilizar estos tipos de violencia, en este caso, violencias verbales y psicológicas que solemos tener las mujeres durante nuestro embarazo. Sí, en algún momento, recuerdo que cuando me hice mi primer eco, yo pensaba que ella estaba embarazada y no, todavía no. Entonces me hicieron un eco para ver por qué tenía esas molestias después de hacerme la prueba de embarazo, que salió negativa. Y él, ¿era una doctora, verdad, esposo? Ella, precisamente, fíjate, me pasaba, es que no sé cómo se llama este aparatito, te ponen el gel y luego te pasan el aparatito en el que va a salir la imagen, ahí. Y me daba unos apretones en el vientre, pero así, como enojada. Y me decía, yo, yo hacía así, ¿verdad? Para no quejarme mucho. Me decía, aguántese, me decía, aguántese. Y yo decía, bueno, pues yo creo que es normal, he de estar siendo muy quejumbrosa. Yo, ¿verdad? Hacía de doler, pero le apretaba con aquellas ganas. Entonces yo le decía a mi esposo, le decía, oye, a lo mejor yo he de tener algo, porque sí me duele bastante, cómo me aprieta. Y ella me dice que no es para tanto. Entonces, fíjate, yo creía que era normal. Y llegamos a naturalizar también la violencia, ¿no? Sí. Y más en los sectores como de salud, porque él es doctor y es que él sabe. Y, pues, bueno, él estudió. Pero también hay como poner muy en claro quiénes son las personas que sufren más este tipo de violencia, la violencia obstétrica. Yo lo veo más en los sectores, obviamente, de salud. Las personas que tienen seguro popular, o sea, o que necesitan alguna institución de gobierno para atenderse, madres adolescentes, mujeres indígenas, también mujeres en condición de calle, que también están embarazadas y necesitan los servicios, para mí son las personas más violentadas en caso de la violencia obstétrica. Claro, porque si yo tengo un doctor particular, pues probablemente no me va a tratar igual, porque yo voy a pagar por ello. Claro, pues sí, eso creo que tienes toda la razón, pero hay de todo, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, estamos platicando de violencia obstétrica. Quédate con nosotros. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. ¿Qué tema tan interesante el del día de hoy? Violencia obstétrica. Quédate a escucharlo porque estoy segura que a lo mejor ni por la mente te pasaba como a mí. A lo mejor habías escuchado hablar de este término. Yo nunca lo había escuchado hasta que Mayra Guzmán, terapeuta menstrual que está aquí con nosotros, ella me dijo que había que hablar de ese tema porque está muy interesante. Y yo en cuanto escuché, cuando vi el nombre, porque nos estábamos poniendo de acuerdo por WhatsApp, dije, wow, no, sí, hay que hablar de ese tema. Y como ahorita comentábamos, tienes toda la razón cuando decías que las mujeres que están en situación muy vulnerable, de calle, personas que tienen que acudir a instituciones de gobierno, son personas que están más propensas a violencia obstétrica. O sea, pudiera ser ahí en los sectores de salud, pero también una persona que tiene que ir con un médico particular podría también enfrentarse a este tipo de violencia, no precisamente por su médico, hasta por su familia, por su esposo, por alguien que esté a su alrededor y que no esté de acuerdo con ese embarazo y puedan también violentarte de alguna manera. Por ejemplo, me ha tocado escuchar, no sé si esto sea, papás que les dicen a sus hijas adolescentes cuando salen embarazadas y les dicen cada cosa de majaderías respecto al bebé, respecto a ellas y todo, todo el embarazo les están perjudicando la existencia, diciéndoles que les va a ir mal, que no valen, incluso no las ayudan, ven que ya andan muy cansadas porque ya el vientre está muy grande por el bebé y no les ayuda, no les dan ni siquiera una mano así como que para que aprenda, para que se friegue. Tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste y lo hacen los padres, lo hace la familia y lo he visto también en familias de dinero. Entonces creo que aquí es cuestión de una creencia muy fea que tenemos que por el hecho de que venga un bebé al mundo o que una mujer esté embarazada no es algo bonito, no es algo satisfactorio. Pero venga la situación que venga, tanto la mujer merece el respeto como ese bebé que viene porque son dos vidas. Entonces, ¿cómo es posible que puedas tú expresarte así de alguien que va a atraer un ser al mundo? Claro, sí, y es muy importante este punto que tú haces porque si bien yo estoy tratando de englobar la violencia obstétrica como institucional, tienes mucha razón en esta parte. También el sector o el núcleo familiar más bien, también depende mucho de cómo se pueda ejercer un tipo de violencia. Hasta las, me comentas, ¿no? He tenido chicas que suelo atender, que entonces mi mamá igual también me violenta porque mi papá lo hace y como venimos de una familia machista en la que la violencia es natural, en la que la violencia se da transgeneracional, pues entonces yo no lo veo tan mal, pero no, mujeres, en verdad que cualquier tipo de violencia emocional, física, psicológica, se tiene que atender, se tiene que visibilizar y denunciar. He visto muchas personas que tienen como un repudio hacia las mujeres embarazadas, tanto mujeres como hombres, así como que ven una embarazada y como que, ay, no, o sea, ya no quiero ni verla, que ni se me pare por aquí. Entonces, yo creo que aquí el problema es del que piensa, sí, no tuyo, que vas a tener un bebé, porque muchas mujeres se sienten culpables, así como que no quiero ni salir a la calle y que ni me vean, porque no quiero que me vayan a agredir. Claro, pues es que también yo creo que en esta parte de cómo nos vivimos como mujeres, cómo nos sentimos como mujeres, de ahí parte mucho de cómo vamos a tomar o vamos a empoderarnos nosotras mismas de un embarazo, si fue un embarazo deseado o no deseado, porque yo creo que aquí tenemos un montón de tela para de dónde cortar, con un tema de derechos sexuales y reproductivos, entrando solamente por ahí, que se nos impone a veces como sociedad que las mujeres tenemos que estar embarazadas y muchas veces las mujeres no queremos estar embarazadas, queremos realizarnos probablemente en otros aspectos, facetas, sectores de nuestra vida, pero está la imposición social también, tienes treinta y tantos, cómo es que no te casas, cómo es que no has tenido hijos, y otras igual por la desinformación, por esta falta de educación sexual también, tenemos en Nayarit reportes de embarazos juveniles que oscilan entre los 10 y los 13 años, o sea, imagínate, tenemos un gran porcentaje de niñas embarazadas por esta desinformación, por esta falta de educación sexual, entonces creo que sí, es como bien extenso este tema, pero bueno, pues como enfocándonos otra vez a esta parte de la violencia obstétrica institucional, por así decirlo, hablábamos sobre que es bien natural que sean los sectores menos favorecidos los que suelen sufrir violencia obstétrica, hablábamos eso sobre los maltratos verbales, pero también están los maltratos físicos, también está la desinformación, pero a mí algo que me súper alarma es que cuando tú sales de alguna intervención, ya sea quirúrgica para tu parto o parto natural, se te imponga usar un método anticonceptivo, o hay veces muchas mujeres que ni siquiera se les pregunta si ellas están de acuerdo y le tienen que preguntar al esposo, ¿la operamos? ¿le cerramos? cuando ni siquiera nos están dando a nosotros nuestra autonomía sobre nuestro cuerpo, porque entonces nuestro cuerpo ya no es de nosotros, es del esposo. cierto, oiga, yo me quiero operar o yo quiero seguir teniendo hijos, primero vamos a preguntar al esposo si es decisión también de él, ¿no? entonces, ¿dónde queda nuestra autonomía? es como para cuestionárnoslo. tienes toda la razón en eso que acabas de decir, y pensando en eso también me quedé en lo que estábamos platicando antes de entrar al aire, en esa incisión que a veces se hace cuando vamos a tener nuestro bebé de manera natural, nuestro parto, como muchas mujeres deberíamos tenerlo, y que ahorita te voy a platicar lo que en mi caso también me sucedió con mi cesárea, y hay muchas mujeres que me han escrito y que me doy cuenta, dicen, me hicieron un corte en el periné, que, ay Dios mío, qué problemas me dio después, pero yo no lo autoricé, entonces también esto es violencia. Ahorita regresando de corte, platicamos, quédate con nosotros porque no es justo que tú vivas este tipo de violencia y que estés al pendiente de tus hijas, y que tú como esposo también le des su lugar a tu mujer, a tu esposo. Vamos a un corte y volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos de vuelta platicando de violencia obstétrica con mi invitada y amiga Mayra Guzmán, ella es terapeuta menstrual y ahorita estábamos platicando de esa incisión que se hace en el periné para que pueda salir el bebé, pues a veces no es necesaria y los médicos la hacen, pues no precisamente por comodidad de la mujer, ¿verdad? Sino más bien por ellos aligerar este procedimiento. ¿Es así? O sea, ¿de veras en ocasiones es necesaria Mayra o no? No, yo también cuestiono mucho las prácticas hospitalarias que suelen tener las instituciones médicas y yo veo más como que el parto está pensado para las instituciones. En la actualidad está más pensado para las instituciones. La episotomía, que es esta incisión quirúrgica, que es de la vagina hacia todo el periné, parte algunas veces muy drástico que llegan a llegar hasta el ano, no son siempre necesarias. Aquí voy a abogar un poco más sobre la partería, esta técnica ancestral, donde todo el cuerpo femenino, todo el cuerpo de la mujer es tan magnífico, Gaby, que tiene el flujo continuo de saber qué es lo que va a seguir, para qué son las contracciones, para qué se abren mis caderas, para qué cada proceso del cuerpo, ¿sabes? O sea, venimos de un proceso natural transgeneracional y hemos salido bien los humanos, o sea, hemos estado muy bien, pero esta incisión, la episotomía, para mí es un tipo de violencia obstétrica porque no es siempre necesario, como tú lo dices, como lo vuelvo a remarcar, se me hace más como que los partos son como para la institución. ¿Por qué? Porque entonces, si atiendo rápido un parto, tengo más camas libres, si tengo más camas libres, puedo recibir a más mujeres. ¿Cuántos casos en las redes sociales, en los periódicos, en las radios, bueno, todos los medios de comunicación hemos oído sobre mujeres que dan a luz afuera del hospital, en los patios, en los corredores? ¿Por qué es? O sea, es en verdad por esta parte institucional que no está correspondiendo a esta necesidad de las mujeres que están embarazadas. Tienes que, bueno, se me viene un mar de cosas, ¿no? Desde el momento que te hacen el tacto, no, todavía trae 5 de dilatación, todavía no, regrésate, ve a caminar, date una vuelta al rato, simplemente el hecho de que introduzca los dedos a tu vagina, eso es una violencia, porque ni siquiera en verdad lo están haciendo con delicadeza, con la intención de revisar, o sea, para mí en verdad que la violencia obstétrica institucional es como bien fuerte, porque te digo, tanto en esa parte de los tiempos y las camas, también está la preferencia de los médicos, porque si yo te hago una episotomía es más rápido, pero aquí viene un punto bien importante para mí. Te comentaba antes de que entráramos al aire a ti y a Mario sobre este porcentaje alarmante que da la OMS. La OMS dice que la Organización Mundial de la Salud que solamente está permitido el 15% de intervenciones por cesáreas en un país, América Latina obviamente supera eso, siendo México el primer país de toda Latinoamérica que llega al 55% de cesáreas, o sea, es innecesario. Una cesárea es una intervención de urgencia, es una intervención de urgencia, dándole prioridad a los partos naturales. Entonces, ¿qué nos está diciendo la OMS al que México tenga un 55% de cesáreas y programadas? ¿Qué te resuena, Gabi? No, no, pues que ya, o sea, eso ya, precisamente tú lo acabas de decir, programado. O sea, ya no queremos esforzarnos, fíjate, ni los médicos, y luego a veces ya ni nosotras como mujeres, ¿eh? Porque ya traemos como en la mente ya la creencia de que sea rapidito, que no me duela, no le hace, doctor, ya, póngame lo que sea, pero que ya nazca el bebé y no nos damos ni siquiera ese tiempo para poder decir, sé lo que se siente un parto. En mi caso, yo no te lo puedo decir porque fue cesárea. Y creo, en lo personal, mi médico fue muy bueno, pero creo en lo personal que no era necesario. Ahora que ya estoy más grande y todo, me doy cuenta que pudo haber esperado más, pero a veces, bueno, tú no sabes, o sea, tú como mamá primeriza, pues tú dices, bueno, a mí me duele, el doctor está diciendo que esto es lo mejor. Pues bueno, pues haga lo que usted crea que es mejor, usted es el doctor, ¿no? Pero realmente, yo creo que en mi caso no era necesario. Y como nada más tengo una hija, pues me quedé como que, ¿y qué se sentirá? Un parto. Y a veces ves en la televisión, me ha tocado ver que hasta los tienen en el agua los bebés, y esa sensación de que te está acompañando ahí tu esposo, incluso hasta la familia, y es tan bonito que ven, yo creo que hace una gran diferencia al bebé, que viene de parto al que viene de cesárea. Yo creo que su vida es diferente. Y bueno, ya las cosas están como están, pero si nosotras tenemos la oportunidad, seamos valientes, como tú decías ahorita. La mujer estamos hechas para eso, para poder tener nuestros bebés de una manera natural. ¿Cómo le hacían las mujeres de antes? Bueno, pues, y estaba poblado el mundo. Imagínate, dijeras tú, no, pues es que eran casualidades que tenían bebés. No, pues, o sea, tenían hasta 12, hasta 15. Ahora ya tenemos uno o dos y ya andamos que ya no podemos. Sí, esta parte me llega también a mí, ahorita que me comentabas sobre la cesárea innecesaria por la cual te intervinieron. Si bien, como les comentaba, nuestro cuerpo está diseñado para poder tener un parto natural, ¿por qué privarnos de esa experiencia, la medicina, los médicos, por esta parte de comodidad, no? Sí. Porque es más rápido, ¿cómo me voy a tardar en atender un parto que lleva muchas horas? Sí. Y que no sé si en verdad va a ser ya su tiempo. Sí, ¿no? Y luego el doctor dice, tengo cinco cesáreas en la tarde. Claro. Se volarán, ¿no? Es un decir, no sé cuántas se puedan hacer en una tarde, pero bueno, ahorita tengo la tuya y el rato la de otra persona y la de otra persona. ¿Y cuánto te llevaría un parto? O sea, te puede llevar toda esa tarde o hasta parte de la noche. Entonces, por eso ya no queremos eso, ya queremos lo que sea de volada, tanto los médicos como nosotras, como mujeres. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando de violencia obstétrica. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Ay, me tiene de a seis Mayra Guzmán con este tema de violencia obstétrica. Ella es terapeuta menstrual. Y Mayra, me gustaría que dieras tu teléfono también para si alguien te quiere contactar, porque de repente tienes por ahí charlas y tienes muchas cosas que a la gente le pueden interesar muchísimo. Claro, Gaby. Mi teléfono es 311-128-76-68. 311-128-7668. Y me pueden contactar también por mi página de Facebook que se llama Creación de Luna. Y pues en Creación de Luna también suelo compartir toda esta información y muchísima más información. Comparto también información sobre los talleres, los diferentes tipos de talleres que doy. Entonces, por si quieren escribir o darme una vueltecita por la página, me encantaría. Me he buscado ir contigo. Cada que haces algo, algo se me presenta a mí. Pero ya tocará. Llegará su tiempo. Llegará el momento. ¿Para qué me preocupo? Bueno, ahorita estamos platicando de cómo, en mi caso, yo te comentaba y les comentaba a ustedes, amigos, que creo que si mi bebé, como dijo el doctor, ¿verdad? No lo juzgo. Me decían, no, todavía no baja. Pues no, yo creo que todavía no bajaba porque no era el momento. La verdad es que faltó, yo creo que tiempo de trabajo de parto porque yo no sentía las contracciones tan fuertes como para decir ya, es que si no lo tienes ahorita, o sea, el bebé va a sufrir y mira, no baja. Y yo decía, de veras, era. Pues bueno, el doctor es el que sabe, pero yo no me sentía con las contracciones, con dolor tan fuerte. O sea, es que tu cuerpo lo siente. Ahora ya lo puedo entender. En aquel momento, pues, ¿qué tenía yo? 22 años, 21, 22 años cuando tuve a mi hija. Y además, lo que te asustan, ¿verdad? Que te dicen, no, es que si no el bebé va a nacer mal. Y decía, bueno, pero si todo, ahorita me pongo a pensar, si todos los nueve meses de embarazo, todo estaba bien. Claro. Porque precisamente ese día tendría que salir algo mal. Si yo me siento bien, no iba de emergencia, no había ningún problema. Y de repente, órale, tiene que ser ya. O sea, y sobre todo, tú me decías ahorita algo, tomar conciencia de que nosotros como mujeres somos bien fuertes. Sí podemos tener un bebé de manera natural, como un comparto, no con cesárea. Sí podemos. Sí nos va a doler. Pero es que así es. O probablemente. O a lo mejor no. Exactamente. Es que todo también tiene mucho que ver con cómo pensamos, ¿no? Claro. Y también esta parte de la psique que nos mete en la medicina, ¿no? Como lo acabas de decir, te va a doler. Y mira que es bien riesgoso para ti y para el bebé, ¿no? Pero venga, si todos estos meses fueron armoniosos y bonitos y yo me sentí bien y me conecto con mi cuerpo y sé que no hay nada malo, ¿por qué meterme miedo? ¿Por qué decirme que va a haber algo malo? Recordemos, mujeres, por favor, hacer mucha conciencia sobre que la cesárea es un procedimiento de urgencia. De urgencia. De urgencia. En algunos casos, problemas físicos, pélvicos de las mujeres que no son muy aptos tal vez para tener un parto natural, pero solamente es un procedimiento de urgencia. Por favor, tener siempre la conciencia de que una cesárea es un procedimiento de urgencia. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo la totalidad y el poder de hacer lo que es su trabajo, creanlo que la pasamos encantador, fabuloso en nuestro parto. Esta parte de las cesáreas es un acto también muy violento para los bebés que no están a término, porque muchas veces te programan hasta dos semanas en el inicio de nuestro embarazo, en el segundo y en el último trimestre. Dos semanas son valiosísimas para ellos y que lo saquen antes de tiempo también tiene repercusiones. Esa es su salud, claro. O sea, todo tiene un tiempo. Igual los bebés que se pasan, si son bien monitoreados, no pasa nada. O sea, todos tenemos un biorritmo diferente. Y ahora tú me comentabas sobre tu bebé, bueno, tu embarazo, que no bajaba. Le comentaba a Gaby que existe... Yo siempre abogo por rescatar lo de antes, lo ancestral, lo natural. Y en estas prácticas de la partería, las parteras son sabias, son sabias del cuerpo. Ellas te tocan, te revisan, te pueden voltear al bebé, cosa que los médicos no pueden hacer. Ellas en el momento del alumbramiento, igual te meten la mano y saben cómo acomodar al bebé y venga, vamos a hacer que el bebé nazca de la mejor manera. Entonces, no le tengan miedo a su cuerpo, mujeres. No les tengan miedo. Voy a contar una experiencia rápida de una amiga mía, abuela que ha de tener ahora como 76 años, se llama Kathy, ella es francesa, y me comentaba sobre la importancia que es dejar que cuando nace un bebé, dejarlo conectado a tu cuerpo, sin sacar la placenta todavía aún de tu cuerpo, y dejarlo que el bebé, obviamente tu pecho desnudo, tu cuerpo desnudo, y el bebé, en verdad, es impresionante, que gatíe hacia tus pechos y se conecta y se alimente. Dices, está recién nacido, ¿cómo puede hacer eso? Somos mamíferos instintivos de millones de millones de años de evolución. Sabemos qué hacer, el cuerpo sabe qué hacer. En el momento de las contracciones, tus pechos se llenan todavía aún más de leche, o sea, tu cuerpo es fantástico y tiene su propio ritmo. Mujeres, no perdamos esa conexión con nuestro cuerpo, en verdad, que si nosotros pudiéramos entrar a la conciencia de rescatar esta parte, para mí, de la partería y de las doulas, es magnífico. Una doula es aquella mujer que te está haciendo el acompañamiento emocional, que es tu conexión con el amor, con la fuerza, vamos, yo estoy aquí para ti, mi reina hermosa, ¿sabes? Esa parte que en las instituciones no las tenemos. No. No, cállese, no grite, por favor, silencio, espanta a los bebés, espanta a las demás mamás. ¡Qué escandalosa! Claro, ¿no? Sí. Volver a conectar con esas personas que pueden ayudarte a tener un parto muchísimo más armonioso. Claro que sí. Y ahorita que decías de que el bebé a veces dos semanas le hacen falta y ya cesárean, tiene que salir. Y fíjate, volviendo un poquito a mi caso, tuvo que estar en incubadora mi bebé después de eso. Entonces, dime si estaba a tiempo o no. Claro. Ya con eso, ahorita me cayó el 20. Hasta ahorita, Mayra, hasta ahorita. Digo, entonces, no era todavía el momento. Si no, no hubiera tenido que estar en incubadora. Claro, sí. ¿Verdad? O sea, creo que es algo lógico. Mayra, gracias. Mayra, y hay que empezar a sentirnos bien, orgullosas. Y ya en otros países, no sé si aquí en México todavía, pero he visto que ya le están dando más esa importancia a volver a lo natural, a lo de antes. Hay programas de televisión de otros países donde exactamente pasa eso que acabas de decir, está el acompañamiento emocional y también todo el tiempo para que el parto pueda llegar a feliz término. Claro, sí, creo que a veces el tiempo falta, falta mucho tiempo como para terminar los temas tan interesantes, pero sí que los hay, Gaby, sí que los hay aquí en Tepic también. Claro que estamos algunas mujeres en formación también de doulas, otras que también vamos a, espero primeramente a Dios, toda la energía se haga para poder tener mi formación como partera también, más adelante, si Dios quiere. Sí, pero si a alguien le interesa un poco, abordar un poco más sobre el tema, pueden escribirme a Creación de Luna, pueden mandarme un WhatsApp y les puedo dar un listado de varias opciones de partos amorosos, de partos humanizados, de partos en agua, de acompañamiento, de información y asesoría. Ay, da tu teléfono una vez más, Mayra, por favor. Claro, mi teléfono es 311-128-7668. Perfecto, ojalá que le puedan hablar, mandarle WhatsApp y ya volver a lo que somos, eso es lo más importante. Gracias, Mayra. Gracias a todos ustedes. Gracias, te vamos a tener aquí pronto. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, yo soy su amiga Gaby Machuca y les mando un gran beso. Hasta la próxima. ¡Gaby, contigo!